¡Uf! ¡Me mató este personaje de Cris! Es agotador. ¿Qué vas a hacer? Empezamos con las noticias y el intendente, Gustavo Sáenz, aclaró que no van a despedir a los empleados de la palúdica. Antes de anoche, recordemos, la Cámara Baja de la Nación aprobó este traspaso del edificio a la Municipalidad Salteña para que se construya el Museo Nacional del Folclore. Los trabajadores van a protestar hoy a las 9 en la sede del Paseo Güemes. El gobernador Juan Manuel Urtubey partió ayer de luna de miel junto a su esposa, Isabel Macedo, mientras que el vicegobernador Miguel Isa viajó a Uruguay. Por lo tanto, el Ejecutivo quedó al mando de Mayur Lapada, quien vemos en imágenes, vicepresidente primero de la Cámara de Senado. Además, por quinta semana consecutiva, las mujeres de los choferes detenidos de UTA se movilizaron por el centro de la ciudad. Piden la urgente liberación de sus maridos. La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el embargo contra Florencia Kirchner, hija de la expresidenta, en el marco de la causa Otesur. Se trata de más de 5 millones de dólares. El organismo, y nadie, adelantó que va a iniciar actuaciones contra el senador nacional Miguel Ángel Pichetto por sus dichos sobre la inmigración. El justicialista había señalado que la Argentina funciona como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. El gobierno estudia la posibilidad de ampliar el programa a hora 12 a 18 cuotas sin interés con el fin de fomentar el consumo. En la medida que ayude al consumo, todas las medidas son buenas, aseguró el subsecretario de Comercio Interior, Javier Pizado. ¡Suscríbete al canal!